No puede ser, Michael Shannon tiene su propia línea de tarjetas. Te amo con todas las venas de mi cabeza. Ah, aún respira. Eso es aterrador. Lo sé. Le llevaré esto a Chloe, sé que lo amará. Ah, y Chloe es tu novia. Eso le dije a mi padre. Oh, diablos, creo que tenemos uno. ¿Seguro? No lo sé, manténlo en la línea. Yo también tengo una Chloe, se llama Jessie. ¿Es divertida? Claro. ¿Es linda? ¿Qué importa? Exacto. Wow, sin duda tenemos uno. Vamos, haz algo, tómalo del brazo, bésalo en la boca, tócale los dientes, con tus dientes. Dime cómo es tu Instagram. Putin con chispas. ¿Le gusta Rusia o le gustan las galletas? Solicitado, Aiden. Te seguiré. Matthew. Matthew, ok. Ok. Adiós. Oh, chicos, hace música perfecta. Oh, mi chico me enorgullece.